¡Hola chicas y chicos de Vejez Activa y Divertida! ¿Qué tal, eh? Hoy tenemos una rutina de caminata en casa como otra forma de bajar de peso y ganar salud, si eres un adulto mayor sedentario y con sobrepeso. Esta es una rutina ideal si es la primera vez que te estás ejercitando. Te recomiendo comenzar con una rutina simple, por ejemplo unos minutos 5 veces a la semana, y a la medida que tu condición física mejore, aumenta la cantidad del tiempo. La cantidad diaria recomendada es de 30 minutos, pero en esta ocasión solo caminaremos 20 minutos, pero sin descansar. Al final de la rutina te diré el tiempo de caminata y los pasos que daremos. La caminata en casa no tiene por qué ser aburrida y durante la misma moveremos brazos, piernas, cadera y así trabajaremos todo el cuerpo para ir bajando poco a poco. Y te iré animando hasta llegar al final. ¡Hola! Soy Grace de Vejez Activa y Divertida y te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y dale click a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Y regálame un dedito arriba para saber si este tipo de rutinas te gustan y te son útiles. Saludos a todas las personas adultas mayores de diferentes lugares que me han estado siguiendo y que me han estado ayudando a crecer en mi canal. Saludos a todos y muchas gracias. Bueno, sin más por el momento, vayamos a caminar. Comenzamos nuestra caminata en casa y cada ejercicio lo estaremos realizando por 30 segundos. Comenzaremos poco a poco para ir dosificando nuestra energía y llegar hasta el final de la caminata. Iniciamos caminando en el sitio, movemos nuestros pies, levantamos las rodillas, movemos los brazos. Actívate. Recuerda que cada ejercicio lo estaremos realizando por 30 segundos. Vamos, vamos. A tu ritmo. Cambiamos, movemos los brazos lateralmente, así como las piernas. Llevamos las piernas al frente, tocando con el lado de la caminata. Cambiamos el talón alternando al mismo tiempo. Derecha, izquierda y subimos los brazos. Vamos, vamos. Tú puedes. Lleva tu ritmo según tu movilidad. Por el peso y por tus articulaciones. Ahora, regresamos al sitio y seguimos caminando. Eleva esas rodillas, mueve esos brazos. Nos movemos. Llevamos el talón atrás del glúteo y movemos los brazos. Vamos, vamos. Aquí estamos trabajando todo el cuerpo, brazos, piernas, pies. Ahora, caminamos de lado, llevando ambos brazos lateralmente. Vamos, vamos. Izquierda, derecha. Mantente inhalando y exhalando. Sonríe, lo estás haciendo muy bien. Tú puedes. Vamos. Manteniendo el paso lateral, elevamos ambos brazos hacia el techo. De izquierda a derecha, izquierda a derecha. Como verás, esta es una rutina de bajo impacto. Especial para personas que les duelen las rodillas, tobillos, caderas, por exceso de peso. Ahora, caminamos en el sitio. Mueve sus brazos, mueve tus piernas. Realízalo a tu ritmo y capacidad. Ahora, dibujamos un triángulo en el piso por el lado izquierdo. Con esta rutina también estamos trabajando atención, coordinación y equilibrio. Y sobre todo, movimiento de cuerpo. Ahora, cambiamos de lado y dibujamos el mismo triángulo, pero del lado contrario. Vamos, actívate. Ahora, eleva la rodilla derecha y trata de tocar con el codo contrario la rodilla. Alternando. Vamos. Esfuérzate por tu salud. Regresamos a caminar y empezarás a notar que tu frecuencia cardíaca y respiratoria empezarán a aumentar. Levanta esas piernas. No te pares. Vamos. Cambiamos. Abrimos la pierna derecha y la elevamos. Vamos, coordina derecha-izquierda, derecha-izquierda. Nuevamente, dibujamos en el piso un triángulo. Muy bien, lo estás haciendo. Muy bien. Se ve que te estás esforzando. Vamos, tú puedes. Ahora, damos dos pasos laterales a la derecha y regresamos hacia la izquierda y lleva tus manos hacia arriba, a la altura de la cara. Ahora, damos dos pasos laterales. Muy bien, mantente inhalando y exhalando. Recuerda que es a tu ritmo y capacidad. Ahora, elevamos la pierna en forma diagonal y tocamos con la palma de la mano contraria. Ahora, cambiamos de lado y realizamos el mismo ejercicio. Vamos, levanta esa pierna. Vamos, levanta esa pierna. Y tocamos con la pierna en forma diagonal y tocamos con la punta de los pies. Elevamos los brazos. Toco, toco y elevo los brazos. Vamos. 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 Vamos, levanta esa pierna, trata de tocarla con el brazo. Como verás, es una rutina sencilla y fácil, pero que estamos perdiendo peso, estamos sudando. Vamos, ahora con pasos laterales, llevamos los brazos lateralmente. Y lo más importante es una rutina sin saltos. Seguimos elevando la pierna hacia atrás, tratando de tocar con el talón el glúteo. Y alternamos ambas piernas. Al mismo tiempo que los brazos. Cambiamos, damos un paso de lado y cerramos el paso contrario. Movemos los brazos y los elevamos a la altura de la cara. Ahora damos pequeñas patadas al frente. Derecha a izquierda, derecha a izquierda. Al mismo tiempo que giramos los brazos. Nuevamente caminamos en el sitio de un lado al otro y movemos los brazos. Si esta rutina te parece un poco corta, pues puedes repetirla dos veces. Y te recomiendo completarla con ejercicios de fortalecimiento, que también en este canal los puedes encontrar. Cambiamos y ya ahora damos dos pasos a la izquierda y dos pasos a la derecha. Vamos, vamos. Mueve esos brazos. Mueve esas piernas. Como verás, también caminar es una forma divertida de ejercitarnos. Y nos podemos mover en cualquier sentido, siempre y cuando tengamos un espacio. Continuamos marchando en el sitio. Eleva esas rodillas. Mueve esos brazos. Vamos, vamos. Ya te vi que estás sudando. Vamos. Actívate. Actívate. Ahora, volvemos a dar pataditas al frente y tratamos de tocar con ambas manos las rodillas, alternando. Ánimo, chicas. Vamos, adelante. Seguimos y elevamos la rodilla derecha y tocamos con la mano izquierda y alternamos. Ahora, llevamos los pies hacia atrás tratando de tocar el glúteo. Como verás, empezaremos a bajar nuestra velocidad. Sentirás que tu frecuencia cardíaca y respiratoria ya se elevaron. Y para no parar de golpe, iremos bajando lentamente. Ahora, damos pequeños pasos al frente, tocando con el talón y moviendo los brazos. Vamos, empezamos a seguir bajando el ritmo para no detenernos bruscamente. Elegamos las piernas hacia el frente y tratamos de tocar con la mano contraria la rodilla. Caminamos en el sitio, un poco más lento. Vamos, vamos. Damos dos pasos a la izquierda, dos pasos a la derecha, nos movemos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ahora damos pataditas al frente abre un poquito más tus pies y tus manos y ya hemos terminado la rutina para bajar de peso espero y lo hayas hecho y estés tan sudada como yo pero con una cara de satisfacción de haber terminado esta rutina de 20 minutos camina en tu lugar y mantente inhalando y exhalando y hemos terminado la rutina inhala exhala vuelve a inhalar bien hecho llegamos hasta el final de esta rutina de ejercicio para bajar de peso caminando en casa sin saltos hicimos aproximadamente 2.192 pasos en 20 minutos felicidades muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta caminata para perder peso y ganar salud felicidades por darte el permiso de haberte regalado estos 20 minutos para ti para tu cuerpo por tu salud si estos primeros 20 minutos se te hicieron pocos puedes repetir la rutina si te ha gustado y ya hacer una caminata de 40 minutos y así asegurar más fácilmente la pérdida de peso y si quieres completarla puedes hacerlo con una rutina de tonificación de músculos al final del vídeo te dejo un enlace y solo dale un clic y te llevará al vídeo recomendado bueno pues nos vemos a la próxima bye